¡Esos aplausos que se escuche por favor! ¡Nancy Álvarez! ¡Nancy Álvarez! ¡Ale Rivas, incógnito en estos dos años! Y obviamente queremos hacerle reconocimiento tan especial a una de las voces espectaculares. Felicidades que ella Nancy, aún delicada de salud cumplió con todo ello porque estamos en esta campaña tan especial. Por favor Irina la vamos a invitar nuevamente para que se pueda aproximar y este reconocimiento importante y especial que estamos realizando. Nancy, muchas gracias por tu apoyo, por la solidaridad. Queremos hacerte ese reconocimiento a nombre de Alex Rivas, de la educación incógnito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los aplausos que se escuche. Los aplausos por favor por ese gran corazón porque el día de hoy también Nancy vino a cumplir con esos hermosos animalitos que los tenemos en la calle y gracias a su aporte de todos ustedes vamos a alimentarlos. Tenemos más de la música y obviamente estamos con el gerente general de discoteca Santa la Diabla a Cristian Berasegui quien también le va a brindar el reconocimiento especial. Bienvenido Cristian y como siempre muchísimas gracias de antemano a nombre de toda la agrupación de Alex, de Irina y por supuesto este reconocimiento que viene a cargo de la discoteca Santa la Diabla. Muchas gracias Nancy, la verdad. Alex, Irina, a todo este lindo público que hoy día ha asistido por esta fiesta solidaria. Muchas gracias. Ese corazón tan grande Alex lo tienes desde mucho tiempo. Tantos años de amistad y como te digo muchas gracias por confiar en la discoteca por darnos este gran apoyo y estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Gracias, fuertes los aplausos también para Cristian Berasegui Santa la Diabla por sumarse a esta noble campaña. Gracias Cristian a seguir adelante de igual forma con ese gran corazón. Estamos compartiendo con todos ustedes los reconocimientos importantes y especiales que llevas y lo vas a guardar en el corazón, querida Nancy. Muchas gracias Jenny, muchas gracias a Santa la Diabla también, muchas gracias Ale por hacerme partícipe de esto tan importante que es muy importante, es un ser humano, es un animalito que se merece mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión. Muchísimas gracias señoras y señores para todos ustedes más de la música. Nancy Álvarez, Ale Rivas, Incógnito, dos años junto a ti. ¡Adiós! ¡Y arriba, arriba! ¡Riendoeslacosa.com! ¿Los amigos? ¿Quieres decirle que? ¡Lo mío! ¿De quién? ¡Si! Y de nadie más, lo mío Y de nadie más Y como quieras, tal vez que Por borrarse el celo, por mientras a mi lado Lucharé por lo que quiero Voy a pelear con cualquiera Contra el viento y perea Como pandera empurecida Para defender lo mío Lo mío Y de nadie más Y como fielas, tal vez que Como margen celos, con dientes a mi lado Lucharé por lo que quiero Voy a pelear con cualquiera Contra el viento y perea Como pandera empurecida Para defender lo mío Sale Lo mío Y de nadie más Lo mío Y de nadie más Y como fielas, tal vez que Como margen celos, con dientes a mi lado Lucharé por lo que quiero Voy a pelear con cualquiera Contra el viento y marea Como pandera empurecida Para defender lo mío Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta Yo lo siento mucho, nena Yo soy quien lo vuelve loco Quien le conoce entre un poquito Quien lo mima, hay quien lo ama Quien conoce su mirada Yo soy bola que delira, pero es todo para mí Y como fiel, salvaje, como más de celos Con dientes a mi lado, lucharé por lo que quiero Voy a pelear, con marchera, con talento y marea Como pantera enfurecida, para defender zumbi No, no, no Y recuerda que lo mío, lo mío siempre será mío